Tal vez sería mejor que no volvieras Quizás sería mejor que me olvidaras Volver es empezar a atormentarnos A querernos parodiarnos sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amar entre nosotros es un maldito Jamás quiso llegar el desengaño Ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño Como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alemán Tala muerte Mi suerte Necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consola Y el paso del duro de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más De rodillas en la vida En la vida Música Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca desperdicio Ni paz alguna habrá de consolar Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente Y nada más Música Tal vez sería mejor que no volvieras Quizás sería mejor que me olvidaras Volver es empezar a atormentarnos A querernos para odiarnos Sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amar entre nosotros es un martirio Jamás quiso llegar el desengaño Ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño Como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolar Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente Y nada más Música Música Cariño Cariño Como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolar Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente Y nada más Si pudiera expresarte Si pudiera expresarte Como es de inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante Que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo Siempre tú estás conmigo En mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi tristeza Porque en ti Se encierra toda mi vida Si no estoy contigo Contigo mi bien No soy feliz Es pasión Es pasión Delirio de estar contigo Y yo soy dichoso Porque me quieres Y yo soy dichoso Porque me quieres También 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 Estoy contigo Y yo soy dichoso Y yo soy dichoso Solo me encuentro ahora Solo con mi dolor Niégame que tu cariño ha sido Una infame traición Solo con mis recuerdos Con mi íntimo dolor Niégame que en tus besos me diste Un poquito de amor Creíste que mi cariño tan solo fue Como algo que se recuerda ya sin querer No niegues que yo te quise Porque tal vez tus ojos avergonzados No sabrían ver Si enferma de amor te encuentras alguna vez Y sufres lo que yo sufro por el querer Espera que si amor diste amor te dé No niegues que me quisiste Y yo también Espera que si amor diste amor te dé No niegues que me quisiste Y yo también No niegues que me quisiste Quisiera ser el primer motivo de tu vivir Estar en ti en la misma forma que estás en mi Representa en tu vida el sol, la emoción de amor Y esa ilusión de amor que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Desde tu niñez es mil cosas Tuya es mi vida, quisiera ser Tu humilde sombra y el libro aquel Que te acompaña desde tu niñez es mil cosas Tuya es mi vida, quisiera ser Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Te traigo una melodía Como regalo de viaje Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Óyela, te la quiero cantar En mis horas de negra distancia Tan lejos del nido Una sombra se mete en el alma Como un flejo de olvido Y esa sombra se vuelve misterio Se vuelve tristeza Se hace polvo en mis noches y brillo Testigo de niebla Sin tu voz que me diga mentiras Mentiras divinas Soy la hoguera que no tiene fuego Que no tiene vida Sin la luz de tus esperanzas Lágrimas de selva No hay adiós, ni llentero, ni gladia Ni luna ni estrella Sin la luz de tus voces esperanzas Lágrimas de selva No hay amor, ni sendero, ni playa, ni luna, ni estrella. No me platique ya, lo que debió pasar, antes de conocernos, sé que has tenido, horas felices, aún sin estar conmigo. No quiero ya saber, qué pudo suceder, en todos esos años, que tú has vivido, con otras gentes, lejos de mi cariño. Te quiero tanto, que me encelo, hasta de lo que pudo ser, y me figuro que por eso, es que yo vivo, tan intranquilo. No me platique ya, déjame imaginar, que no existe el pasado, y que nacimos, el mismo instante, en que nos conocimos. ¡Gracias! 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 Oye, quiero la estrella, de eterno fulgor, quiero la copa, más fina de cristal, para brindar la noche de mi amor. ¡Gracias! Oye, quiero la estrella, de eterno fulgor, oye, quiero la estrella, de eterno fulgor, la luna, el mar y el cielo tan emíos, para brindar la noche de mi amor. Quiero la alegría de un barco volviendo Y mil campanas de gloria teniendo Para brindar la noche de mi amor Ay, quiero un querer tan intenso y profundo Y también todo lo hermoso del mundo Para brindar la noche de mi amor Quiero la alegría de un barco volviendo Y mil campanas de gloria teniendo Para brindar la noche, la noche de mi amor Ay, quiero un querer tan intenso y profundo Y también todo lo hermoso del mundo Para brindar la noche de mi amor No quiero que me supliques que yo te quiera No puedo verte llorar, ni quiero que pases pena Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavabas en mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo, yo también por ti sufrí Hazte cuenta que me muero y no te acuerdes de mí No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde, no hay remedio Ya no te puedo querer Yo bien quisiera quererte Pero no puedo La culpa no tengo yo Ni mando en mis sentimientos Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente Y que esclavo estuve siempre de tu gusto y voluntad Si ahora ya no te quiero No te debes de quejar Hazte cuenta que me muero y no te puedo olvidar No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde, no hay remedio Ya no te puedo querer ¡Gracias! 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 Señor Eterno Dios Ante tu altar Hoy vengo suplicante A rogar Por el alma de mi amada Que la muerte tan cruel Me arrebatara Yo sé que tu poder es infinito Que eres igual con pobres y con ricos Y es por eso que en ti busco el consuelo Para este corazón Que está marchito Si estoy dormido la sueño Si estoy despierto la miro Y por donde quiera que ando Su recuerdo va conmigo Llorando Llorando Paso las noches Paso las noches Llorando Para mí el sol ya no brilla Entre sombras voy vagando Señor Eterno Dios Ante tu altar Estoy aquí de enojos Ella se fue Y yo quiero morirme Perdónanos Señor Y ruega por nosotros Y ruega por nosotros работу Perdónanos Quieres Tres Bur étaient Perdónanos Pe LGBT Per Tres Me Contra Sal P зай Te D Me dicen que soy pobre, que no tengo derecho a destruir tu vida y a pretender tu amor. Que nada puedo darte, que yo no te merezco, que no debo llevarte a mi desolación. Y que sabe la gente de lo que yo le ofrezco, si mi pasión te guarda con ansia y frenesí. El sol de mis poemas, la luna de bien sueño, y todos los tesoros de un corazón febril. Para contar mis besos, te ofrezco las estrellas, y para tus desmayos, crepúsculo de paz. A auroras de mi sangre, para encender tus venas, y dicen que soy pobre, que no te debo amar. A auroras de mi sangre, para encender tus venas, y dicen que soy pobre. Que no te debo amar. No hay en el mundo, muchacha más linda que tú. Ni he de encontrar en mi vida, la dicha así. Siento que me estoy enamorando, que te estoy queriendo. Que eres mi ilusión, que mi corazón te pertenece. Y eres en mi vida, como una obsesión. Paso las noches pensando, soñando en tu amor. Con la ilusión, la esperanza, de que al despertar. Te voy a encontrar entre mis brazos, y con toda el alma, te voy a besar. Pero como todo es esperanza, es ilusión. Prefiero conformarme con soñar. Oh, son las noches pensando, soñando en tu amor. Con la ilusión, con la ilusión, la esperanza, de que al despertar. Te voy a encontrar entre mis brazos, y con toda el alma, te voy a besar. Pero como todo es esperanza, es ilusión. Prefiero conformarme con soñar. Un programa de nuestro astro exclusivo, Luis Ponce, presentado por los cigarros. Fume usted lo que su tierra produce. Muchas gracias. Fuera del aire. Fuera del aire. Fuera del aire. Mi vida, triste jardín. Tuvo el encanto de tus perfumes y tu carmín Brotaste de la ilusión Y perfumaste con tus recuerdos mi corazón Rosa, deslumbrante Divina rosa que encendió Mi amor Eres en mi vida Remedio de la herida que otro amor dejó Rosa, palpitante Que en un instante mi alma cautivó Rosa, la más hermosa La primorosa flor que mi ser perfumó Rosa, la más hermosa La primorosa flor que mi ser perfumó La primorosa flor que mi ser perfumó La primorosa flor que mi ser perfumó Orilla jungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.